¡Feliz 2018! En esta nueva etapa tengo algo importante que compartirles. Me gustaría agradecerles a todos los que de alguna forma me acompañaron durante este 2017, ya sea a través de los talleres, ya sea a través de los comentarios, siguiéndome de alguna forma, viendo los videos, descargando el material. Y bueno, acompañándome en esto que es este compartir que yo tengo de mi trabajo y que me parece interesante y que es una retroalimentación que para mí es súper importante porque veo que hay gente del otro lado que también se interesa por las mismas cosas, por los mismos temas que a mí me interesan. Este video es un video un poco especial porque en realidad les quiero compartir algo que está cambiando un poco, no solamente mi trabajo, sino mi vida de alguna forma, que es que voy a irme a Alemania durante tres meses en una residencia, en la primera residencia sobre radioarte que hace la radio comunitaria Radio Corax junto con el Get Institute y me invitaron a ser la primera residente de este nuevo programa sobre radioarte que va a haber en Europa. Esta residencia, que como les decía es la primera residencia de radioarte que existe en toda Europa, comienza justamente en 2018. El programa comienza en 2018, es un programa internacional de becas para el radioarte, es algo sumamente experimental en todos los sentidos, porque la verdad es que en un contexto económico, socioeconómico, por el que está pasando el mundo entero, la verdad es que cada vez hay menos residencias, cada vez hay menos posibilidades para los artistas y que de repente surge un programa tan específico para un grupo de artistas que somos los que hacemos radioarte, los que hacemos radioexperimental, que es un grupo muy pequeño y que no solemos encajar en otras residencias o en otras becas artísticas. Es sumamente interesante, creo que va a estar bueno poder participar de una cosa así y que tenga una vida larga este tipo de residencias. La verdad es que como artista este tipo de cosas alimenta las formas de trabajo y el intercambio de formas de trabajo, esta residencia, creo que este programa de residencias sobre radioarte, creo que lo que impulsa justamente es buscar nuevas narrativas, compartir experiencias y seguir experimentando con los medios. Me parece que es una mirada hacia el futuro de los medios y hacia lo que podemos hacer con las nuevas formas de comunicación y las nuevas tecnologías. Leo un poco cómo es la beca. Este programa de beca brinda a los artistas del exterior la oportunidad de trabajar durante un periodo de tres meses en la radio comunitaria Radio Corax en Halle, en Alemania. La radio va a proporcionar un espacio para la experimentación, pero no pone ninguna condición. O sea, el artista lo que va es a compartir una experiencia y a trabajar y a experimentar con lo que él hace, pero no se pide una pieza final o un trabajo final. Eso depende de cada artista. Los artistas están invitados a experimentar y cuestionar el medio con todas sus técnicas y narrativas. Así que imagínense, es para mí un gran honor poder participar de algo así y de que sea la primera residencia de radio arte que hay en Europa con estas características. Justamente también en una radio comunitaria que me parece sumamente importante. Siempre son estos medios, los medios chiquitos, los medios hechos por la gente, los que se animan a experimentar. Porque la verdad es que en una radio comunitaria lo que se hace todo el tiempo y constantemente es eso, experimentar con todo. Desde el presupuesto hasta los nuevos programas, hasta las formas de organización. Realmente eso es lo que tienen las radios comunitarias y por eso son tan importantes que se desarrollen en cada país. Porque es un medio que experimenta en todas sus formas con medios quizás que a veces no son los mejores pero que a su vez brindan la posibilidad de hacer nuevas cosas que después los medios de comunicación o las empresas agarran para sí o se transforma eso en un género o en una forma de comunicarnos más establecida. Esos experimentos que se hacen entre la gente que quiere comunicarse, nada más, entre la gente que quiere contarse historias y apropiarse de los medios para contarse historias, otro tipo de historias que quizás en otros contextos no son tan mistas. Lo que quiero hacer con ustedes, porque me gustaría que me acompañen en esta nueva experiencia, en este viaje, es poder compartirles justamente todo lo que me va pasando y cómo voy atravesando esta experiencia. La idea es poder trabajar mucho con las narrativas, con el storytelling, con el cuestionamiento hacia cómo contamos la historia y cómo entendemos hoy en día con la rapidez, con las tecnologías, con las formas de comunicación nuevas, esas historias. Voy a ir haciendo una serie, o espero poder hacer una serie de videoblogs contándoles como el día a día de esta experiencia, porque está cambiando en todos los ámbitos, desde la parte técnica, los programas que estoy utilizando o pensando utilizar, porque todavía no estoy trabajando completamente, pero sí, ya estoy organizándome como para poder ir. Por un lado están cambiando como varias cosas dentro de mi vida cotidiana. Y la idea es poder compartir esta experiencia como eso, como un todo, como la residencia me parece que empieza ahora, aunque todavía no estoy allá, pero desde el momento en que me avisaron y desde el momento que dije que sí, empezó a cambiar varios aspectos de mi vida personal y de mi vida profesional. Y bueno, nada, como ustedes siempre están ahí, me apoyan, me dan ideas, comparten sus experiencias conmigo. Nada, me parece también muy lindo poder compartir mi experiencia con ustedes. Por otro lado, si tenemos que hablar de cuestionar la radio, los medios de comunicación o las formas de trabajo o hablar de radioarte, qué mejor que hacer un ida y vuelta. Me están invitando a cuestionar eso. Cuanto más voces seamos, más ideas van a surgir y me parece que va a ser mucho más rico hacia donde se lleve todo esto. Nos vemos en el próximo video. Un saludo muy grande, un feliz 2018 y bueno, acá estamos emprendiendo el camino.